El pasado viernes, en las instalaciones de la Casa de la Cultura de Yarumal, se realizó la primera renovación del Consejo Municipal de la Cultura, el cual cuenta con jóvenes y adultos. Este año ingresaron nuevos integrantes, haciéndolo más participativo y más asequible a la comunidad. Estamos en este momento con dos proyectos. Primero, organizando el reglamento interno del Consejo de Cultura, que aunque había un reglamento interno, el reglamento interno hubo que modificarlo gracias a la ley 1158 que habla de los bienes de interés cultural, gracias a las nuevas modificaciones que ha tenido la ley y a las nuevas personas que han ingresado. Y el otro es organizar un proyecto de acuerdo para el Consejo Municipal para que la alcaldía y el mismo Consejo Municipal de Cultura se lo presenten al Consejo Municipal para tener una organización jurídica más clara del Consejo Municipal de Cultura y pueda aportar a la comunidad. El Consejo Municipal de la Cultura viene funcionando desde el año 1998. Yarumal fue uno de los primeros municipios en conformar un consejo como este. Desde aquella época hasta el sol de hoy viene trabajando ininterrumpidamente por proyectos culturales, por la danza, por el teatro, por la historia, por la conmemoración del combate de chorros blancos que desde aquella época se viene celebrando ininterrumpidamente. Además de eso, por dotar a la Casa de la Cultura de escenarios y al municipio de escenarios de ser consejeros, como su palabra lo dice, somos consejeros de la administración municipal y de todas las entidades culturales del municipio para aportar y ayudar en el engrandecimiento cultural de Yarumal.